Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno vamos a continuar con los objetivos diarios del día de hoy y vamos a hacer un objetivo que está bastante sencillo que consiste en capturar, bueno pescar lo que es un lucio europeo lo que son los lucios europeos es un pez largo que es bastante grande de hecho en la ubicación en la cual estamos es muy buena para pescar lo que es este pez pero les hago hincapié en que no es la única ubicación también lo podemos encontrar en muchísimas otras ubicaciones de hecho hay ubicaciones en las cuales lo podemos pescar sin la necesidad de una caña de pescar pero bueno en este caso yo lo voy a hacer con caña de pescar y con un gusano porque se ve mejor y bueno me gusta esta ubicación porque aparte de que podemos encontrar bastante salmón que de hecho también el salmón el día de hoy es importante ya que nos da carne de buena calidad vean hay bastante salmón por allá y como estamos cerca de una orilla es más fácil el poder jalar lo que es a un lucio que serían esos peces largos que tenemos allá para lo que es la orilla venga vamos a arrojar lo que es la caña y solamente sería cuestión de esperar ven ahorita quiso agarrar lo que es un pez corriente no nos interesa venga ya lo tenemos perfecto este sería lo que es el lucio europeo venga ya ven lucio europeo pesa 8 kilogramos con 70 y tantos 8 kilos con 76 kilogramos perdón vamos a dar guardar bastante sencillo pero bueno de hecho creo que nos están haciendo a fuerza sin capié en que lo tenemos que pescar como tal déjenos otro tantito desafíos diarios europeos capturados creo que si lo tenemos que pescar es forzoso que tengamos lo que es la caña de pescar pero bueno les vuelvo a mostrar lo que es la ubicación para que pues si en dado caso lo quieren hacer aquí les vuelvo a reiterar lo pueden hacer en muchísimas otras ubicaciones muchísimo mejores si quiero pensar pero bueno yo siempre lo hago por esta zona ya que lo hago también por lo que es el salmón que es una carne de deliciosa y de buena calidad que necesitamos el día de hoy pero bueno espero les sirva el vídeo y suerte chicos